¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Vamos! 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 Con la pierna derecha, con la pierna derecha, detrás de la silla. Y de esa situación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Algaderos, mediador del cuarto combate, Esquina López! Si hubieras mantenido mi amistad, lo habrían pagado con creces. Porque cuando uno de mis amigos se crea enemigos, yo los convierto en mis enemigos. Morderás el polvo, estorbo, de eso me encargo. Chinto Morrillo trae malos augurios. Malas noticias las convierte en nefastas. Veréis como las gastan de España, Nebraska. Usa las piernas y parecen látigos. De noble corazón, quipo ser fanático. Técnico, gástrico, quedará en el tiempo. Sentirás vértigo, como si fuera un ático. Lo freno, la trena, la condena, una pena. Pero desde que salió, no levantan cabeza. Se pega contigo, con él, contra quien sea. Reza lo que sepas, por el ring se pasea. ¿Sabes? Este tipo se pegó con los berracos. ¿Te va a tener miedo a ti, a un macaco? Yo, Érico, junto a Alex y Paco. Chinto Morrillo, búscalo en el cuadrilátero. Si piensas que va a vencer. Está equivocado porque yo soy quien va a quedar de pie. De pie. Tira la toalla antes de que te maten. Mis puños van directos a tu cara. Chinto Morrillo tiene más coraje. Punto y aparte, aparte de imposible.